¿Qué no se puede hablar de campañas o flujos comerciales que no incluyen el Marketing Automation? Siendo tan fácil y teniendo la tecnología a la mano, sería desaprovechar un potencial enorme el no utilizar este tipo de herramientas. Como ejercicio práctico, vamos a definir una campaña muy sencilla que ya la tengo aquí. Mi campaña se llama Outsourcing Financiero Integral en noviembre. Nosotros vendemos procesos de negocio, entre otros el Outsourcing de procesos comerciales. Y para este ejemplo, vamos a hacer una campaña para vender el proceso de Outsourcing Financiero. Vamos a guiarnos de este modelo donde vamos a describir todas las actividades de nuestra campaña. Primero, vamos a hacer una segmentación y creación de leads. Si vieron el primer vídeo de esta lección, trata sobre eso. Es un proceso manual porque se realiza en Odu, pero tenemos que hacer esa conversión de nuestra base de datos de prospectos en iniciativas que disparen la campaña. La siguiente actividad es envío de email. También es manual porque es la ejecutiva comercial quien escoge aquellas iniciativas que le han sido asignadas y hace un envío masivo de correos según el arquetipo. Por eso aquí la condición es según el arquetipo de cliente. Y sabe el arquetipo porque en los leads se definió diferentes subcampañas según el arquetipo al que corresponde. Y la plantilla de email es lo que va a cambiar por cada arquetipo. Pero este trabajo se realiza manual. Esta matriz es muy importante porque va a guiar todas las acciones necesarias, no solo como actividades de la campaña, sino aquellas actividades que son necesarias previas al lanzamiento de la campaña. Entonces, yo ya sé que por lo menos aquí necesito tener unas cuantas plantillas de email por cada arquetipo, por cada segmento a quien le voy a enviar. Aquí necesito además una plantilla de email para el segundo envío y otra para el tercer envío. Y por lo menos una por cada arquetipo, salvo que defina que va a ser el mismo mensaje que se va a enviar cuando esto se convierta en ganado. Se pueden automatizar acciones en el CRM como convertir o cambiar de estado a una iniciativa. En este caso lo que hacemos es cambiar un lead, que es un registro que nos permite gestionar el flujo comercial. Podemos convertirlo en una oportunidad y a un estado específico. Además, una vez que se ejecuta otra acción manual, aquí también vamos a setear actividades automáticas que son ya envíos automáticos de email. En este vídeo vamos a trabajar únicamente sobre la configuración de aquello que se va a realizar de manera automática. Para comprender mejor las configuraciones que se van a hacer en el CRM y por qué se hacen, hay que prestar mucha atención a esto. Primero se va a hacer un envío manual de manera masiva a los leads. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar sobre el envío masivo de Odoo. Vamos a Odoo. Eso está en la sección de marketing, envíos masivos. Creamos una campaña y le damos un nombre, por ejemplo, Outsourcing Financiero Integral 2018. La tengo aquí y al darle clic a donde me va a llevar es a los envíos masivos de esa campaña. Las campañas de envío masivo no es otra cosa que el nombre que agrupa a todos los envíos que voy a realizar. Bajo la campaña de Outsourcing Financiero Integral vamos a realizar varios envíos, por lo menos uno por cada segmento a quien nos vamos a dirigir. Además del envío de prueba. Siempre tenemos que realizar un envío de prueba no usando este test envío de prueba de aquí. Eso se hace igual. Pero un envío general a todos, usando el botón enviar a todos, a un set de prueba que nosotros creemos. Van a haber muchos envíos masivos por cada campaña. Va a haber uno por cada segmento y por cada ejecutivo comercial que tengamos. Además del envío de test inicial que realiza el área de marketing para asegurarse de que la plantilla, los filtros de spam y todo eso no nos ocasione ningún problema. Si entro a las estadísticas de correo, acá debo crear un filtro que me permita asegurarme sobre qué registros son los que voy a trabajar. En este caso solo me interesan aquellos que hayan sido abiertos y que pertenezcan a determinada campaña. Busca avanzada. Campaña es igual a esto. Y luego quiero que el campo abierto esté establecido. Según esto guardo el filtro como campaña 2018-11 abiertos. Tengo acá un filtro que me va a decir sobre qué registros es que vamos a ejecutar la acción siguiente. Regresemos a nuestra campaña para ver si estamos haciendo bien. Aquí yo digo, voy a hacer una conversión a oportunidad, pero solo sobre aquellos emails que hayan sido abiertos. Regreso a Odoo. Aquí tengo mi modelo de estadística de correo o mail estadística. Y creo un filtro que determine sobre qué registros voy a trabajar. Solo sobre aquellos que han sido abiertos y que pertenezcan a esta campaña. Qué campaña previamente cree acá una campaña que lleva este nombre y sobre esa campaña es que vamos a hacer toda la gestión de envíos masivos. En este ejemplo. Lo siguiente es ir a campañas del apartado campañas y configurar las actividades que se van a realizar de manera automática. No nos confundamos porque hay dos menús campañas. Uno son las campañas de envío masivo y el otro son campañas que incluye todas aquellas actividades que se van a realizar de manera automática. Es como una subcampaña de nuestra campaña principal. Tenemos aquí nuestra campaña principal es esta de aquí, que tiene todas estas actividades. Sin embargo, hemos definido hasta el momento tres subcampañas. Hemos creado una campaña para cada segmento en la sección de leads. Hemos creado campañas de envío masivo y ahora que toca configurar las acciones automáticas, estamos creando campañas de marketing automation. Todas estas son subcampañas de nuestra campaña de marketing principal o de nuestra campaña comercial principal. La primera acción automática va a trabajar sobre los mails enviados y va a convertirlo en oportunidad a aquellas iniciativas cuyos usuarios, cuyos destinatarios ya han abierto el email. Y eso lo va a hacer de manera automática. Vamos a UDU. En el apartado campañas, creamos una campaña. Este es el nombre del conjunto de actividades y acá abajo es donde recién voy a configurar las actividades. El recurso es importante porque acá le indicamos sobre qué modelo, sobre qué conjunto de registros es que se van a realizar estas actividades que voy a mostrar aquí abajo. Vimos que el recurso era estadísticas de correo electrónico, que es donde acabamos de estar. Recordando, cada envío masivo me genera una estadística de correo, un registro por cada correo enviado. Y sobre eso es que vamos a trabajar. Creamos una actividad, le ponemos un nombre que esté relacionado con lo que realiza este registro, esta acción. Marcamos el inicio. Siempre que creemos una campaña de marketing automation, por lo menos una actividad tiene que estar marcada como inicio. Pueden haber más que se ejecutan al inicio de manera simultánea, pero no puede darse el caso en que ninguna esté marcada. Siempre por lo menos una, la primera, tiene que marcarse como inicio porque es la que va a disparar todas las actividades siguientes. Acá podríamos poner más condiciones como que el primer correo haya sido abierto para que se ejecute la siguiente acción o ese tipo de condiciones. Luego escogemos el tipo de acción, en este caso voy a escoger una acción personalizada. Y la acción que voy a escoger se llama convertir iniciativa a oportunidad. Aquí la tenemos. Le doy guardar. Igual. Todo esto lo hemos hecho sobre el modelo estadísticas de correo. Pero también voy a configurar otra campaña. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago únicamente en la primera campaña? Porque estoy trabajando sobre modelos diferentes. Regresemos a nuestras actividades. Esta acción automática se trabaja sobre los mail enviados, sobre las estadísticas de correo electrónico. Pero estas otras acciones automáticas se trabajan sobre las oportunidades. Entonces, las campañas de marketing automation en Odoo, ese conjunto de acciones que se configuran para que se ejecuten de manera automática, se hacen por cada modelo. Regreso a Odoo. En este caso, primero tengo acciones automáticas que van a trabajar sobre la estadística de correo electrónico. Y luego creo otra campaña porque en este otro caso voy a trabajar sobre las iniciativas y las oportunidades. Ingreso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a regresar a nuestra matriz de la campaña para guiarme. Ven lo importante que es tener claro de antemano todas las acciones y actividades que va a realizar la campaña. Porque si no, me perdería en la configuración y no tendría claro qué tengo que hacer. Voy a enviar un segundo email. ¿Pero cuándo? Cuando se cambie de estado a Open. Es decir, manualmente, primero voy a hacer un cambio de estado. Después de que el ejecutivo realice la llamada, cambia de estado esa oportunidad a otro de manera manual. Entonces, cuando el ejecutivo haga eso y Odoo identifique que ha sucedido ese cambio de estado, lo que quiero es que automáticamente envíe un segundo email y luego un tercer email. Vamos a configurar estos dos. En esta segunda campaña, que va a agrupar el conjunto de acciones sobre este modelo de iniciativa oportunidad, vamos primero a realizar una acción que consiste en marcar como reenviado. Esto es para saber que sobre esas oportunidades ya se ha realizado un segundo envío. Ya no los quiero en el estado Opened, al cual los cambié de manera manual, sino en el estado Reset. Escojo tipo acción personalizada y le doy Guarda. Luego, quiero crear otra acción que consiste en enviar un segundo email. Le pongo el nombre de la acción, pero acá el tipo es Correo Electrónico y escojo la plantilla de email a la que quiero enviar. Ya tenemos varias plantillas creadas. Lo importante es escoger alguna plantilla que corresponda al mismo modelo sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, acá ingreso a la plantilla y trabaja sobre el modelo Empresa. Sin embargo, aquí el recurso de esta campaña es Iniciativa Oportunidad. Por tanto, todas las acciones que se ejecuten abajo tendríamos que tener mucho cuidado de que se realicen sobre el mismo modelo. Aquí, por ejemplo, esta plantilla de correo trabaja sobre el mismo modelo. Ya está. Pero no lo dejo ahí, sino que hay una actividad previa que voy a realizar al envío del segundo email y es la que configure primero, que es cambiar el estado de la oportunidad. ¿Cuándo quiero que se envíe el correo? Al día de haber realizado ese cambio. Lo guardo. Y además, habíamos visto en la campaña que íbamos a enviar un tercer email. Aquí pongo envío tercer email, tipo true, correo electrónico, y escogemos la plantilla de correo. Recordemos que es una plantilla que debe ser sobre el recurso Iniciativa Oportunidad, que es el que está trabajando esta campaña. Escojo el correo. Este tercer envío de email va a ser después de realizar el segundo envío de email. Entonces, ¿después de qué tiempo pongámosle a la semana? A los siete días de haberse ejecutado la actividad anterior. Lo guardo. Una vez configuradas las acciones de las campañas de Marketing Automation, vamos a definir los segmentos, que son las condiciones que van a determinar sobre qué registros vamos a aplicar estas campañas. En este caso vamos a crear dos segmentos, uno por cada campaña. Primero quiere trabajar sobre aquellas estadísticas de correo que indican que el mail ha sido abierto. Entonces venimos aquí y tenemos el 1, la primera campaña, y acá escogemos un filtro. Recuerden que cuando fuimos a estadísticas de correo, creamos un filtro llamado Campaña 2018 11 Abiertos. Acá escojo la campaña que creé anteriormente aquí en la sección de Campaña. Es decir, toda esta campaña, todas esas acciones automáticas que he configurado, quiero aplicarlo a aquellos registros de mis estadísticas de correo, como vemos aquí, Mail Estadística, que cumplan las condiciones que había establecido, qué condiciones honestas que pertenezcan a esta campaña y que el mail enviado haya sido abierto. Aquí también configuro esta segunda opción para no aceptar duplicados. Es decir, una vez que se ejecuta una acción sobre este registro, no se vuelve a ejecutar otra vez, para no estar enviándole muchas veces el mismo correo, sino imagínense. Y la fecha de sincronización, desde cuándo quiero que se empiece a sincronizar. Lo guardo. Y lo ejecuto. Ahorita ya está en progreso porque ya le di a ejecutar. Pero además me falta otra campaña. Esta segunda campaña sí se va a ejecutar, pero sobre las oportunidades. Entonces nos vamos aquí, en otra pestañita, a oportunidades. Entonces yo quiero trabajar solamente sobre aquellos que han sido abiertas. Inclusive puedo filtrar más aún porque no solo quiero sobre aquellas que han sido abiertas, sino también sobre aquellas que pertenezcan a una campaña específica. En este caso, outsourcing financiero integral. Entonces, aquí en oportunidades, vamos a crear nuestro filtro. Creamos aquí una búsqueda avanzada para filtrar la campaña que contiene outsourcing financiero integral. Me quedan 210 registros, pero a su vez, solamente sobre aquellas que pertenezcan al estado. Etapa contiene. De momento no hay ninguna. Guardo el filtro como... Regresemos. Si aplico el filtro que acabo de crear, por ejemplo este, no voy a tener ningún registro que cumpla esa condición. Pero si yo cambio este de aquí de estado, ahora sí voy a tener un registro que cumple con esa condición. Y así, cada vez que haya más registros que cumplan con esa condición, es que se van a ir ejecutando las acciones automáticas de mi campaña. Entonces, configuremos el siguiente segmento. Aquí en outsourcing financiero integral 2, escojo la campaña, que la creemos aquí, y el filtro que me interesa aplicar a esta campaña. Que es este, el filtro que acabo de crear. Entonces, cada vez que un registro cumpla con esta condición de filtro, es que vamos a empezar a ejecutar sobre ese registro todas las acciones automáticas que configuramos en esta campaña. Aquí le ponemos la segunda opción para que no se realicen estas acciones sobre registros a los que ya se les realizó la acción. Es decir, nunca enviar correos duplicados, ni ejecutar acciones duplicadas. Guardamos y ejecutamos. Como ya lo tenía en progreso, no me aparece el botón iniciar o ejecutar, sino que ya está en progreso. Definidas esas dos campañas, esos dos segmentos, ya puede empezar a funcionar el marketing automation. ¿Cómo lo verificamos? De la siguiente manera. Aquí, seguimiento de campaña. Podemos ver, agrupémoslo por campaña. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga un cambio de estado, aquí, y luego ejecute, aquí en segmentos, esta segunda campaña, este segundo conjunto de actividades, voy a sincronizarlo. Esto se hace de manera automática. Sin embargo, como ahorita quiero apresurar la ejecución, voy a darle una sincronización manual. Y regreso a mi seguimiento de campaña. Lo agrupo por campaña. Y vemos que aquí, correspondiente a esta segunda campaña, estas campañas son las de marketing automation. Ya tengo dos actividades. Primero, acuérdense que configure un cambio de estado a recent. Revisemos, vamos a oportunidades. Y esta oportunidad ya no está en open. Yo la puse en open. Pero cuando la puse en este estado, disparó una campaña de marketing automation, que la primera acción era cambiarlo al estado, recent, ya lo hizo. Y si vemos aquí en seguimiento, esta primera actividad está realizada. Pero esta segunda actividad, va a realizar un envío de un correo electrónico, el día 7 de diciembre. Es decir, todavía falta para esa fecha. Hacemos una vista previa. Vemos cómo va a llegar el correo. Bueno, con este ejemplo podemos entender para qué sirven las campañas. Las campañas es donde configuramos ese conjunto de actividades. Y luego los segmentos es donde configuramos el filtro sobre el que se va a ejecutar esas actividades, dependiendo con qué modelo trabajemos. Así como hemos visto que se tiene que realizar una campaña según el modelo sobre el que vamos a trabajar, también se tienen que registrar tantos segmentos como campañas vayamos a ejecutar. Como pueden ver, las opciones de esto son infinitas. Podemos aprovecharlas. Es muy potente. Podemos hacer esto en el Odoo 8, que es en el que les estoy explicando, como en todos los que siguen. 9, 10, 11, 12. A partir del Odoo 10, ya estas opciones son exclusivas de la versión Enterprise, donde hay que adquirir licencia. Pero de la 8 y anteriores no es necesario licencia. Ya viene de por sí como parte del desarrollo comunitario. Nosotros lo que hacemos para potenciar mucho más nuestro flujo de Marketing Automation es definir qué acciones son necesarias y trabajamos con nuestro equipo de ingeniería y le decimos necesito que me presentes toda esta serie de acciones que necesito realizar. Entonces lo que hacen nuestros analistas de Marketing cuando elaboran las campañas es únicamente aquí escoger la acción correspondiente. Ya les sale una lista de acciones y tienen que escoger la que ya saben para qué sirve. Si quieres usar Odoo como herramienta CRM, es muy potente. Ya tiene muchas acciones preestablecidas que te pueden servir. Pero si quieres potenciarlo aún más, puedes optar por contratar nuestros servicios de ingeniería para que desarrollemos aquellas acciones que a ti te pueden servir. O ir más atrás y si no tienes un departamento comercial o de Marketing dedicado, podemos nosotros encargarnos del outsourcing de todo tu flujo comercial. Si ya tienes un departamento de Marketing, lo que buscas es potenciarlo aún más con esta herramienta. Podemos brindarte consultoría en cuanto a cómo se utiliza el software y cuáles son las prácticas más recomendadas, entre otras cosas. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.